Sí, vamos a hacer la prueba de la algodón, que siempre hago otra vez. Vamos a ver si esta vez lo tenemos bien. A ver, a ver, a ver... A ver si está... Alright! Vale, pues ya sé lo que ha pasado. Y con esto doy la bienvenida a este directazo. Segundo directo consecutivo en el que tenemos problemas con el sonido. En este caso, se debe seguramente a que he encendido la cámara, básicamente. He toqueteado la cámara mientras estaba OBS encendido. Entonces, normalmente... Esto es otro truco que tengo que desvelar en otro vídeo, seguramente. Muchas veces cuando hacemos cambios en la configuración de hardware mientras tenemos OBS encendido, a OBS se le va la pinza. Se le va la pinza y dice... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es muy complicado! Y entonces, lo ideal es siempre, primero, encender cámara, encender toda la configuración, micrófono, lo que sea. Y luego, encender OBS. Así que esta vez no lo he hecho así porque se me ha ido, porque iba un poco mal de tiempo, porque estaba preparando un montón de cosas. Y... Se me olvidó apagar la aplicación. Así que, bueno, parece que esta vez sí ya hemos solventado estos problemillas. Y con esto damos la bienvenida a otro directazo. Ahora sí, el otro lo borraré. El otro vídeo que se ha creado ya en Twitch lo borraré. Y nada más. Vamos a ver si el sonido se escucha bien por aquí también. La tablet. Me compré hace poco una tablet de... De Samsung. Le tengo... No sé si hacer un día una review o algo así. La verdad es que no hago... No suelo hacer reviews de cositas, chucherías tecnológicas, como las llamo yo. Y... Pero quizá podría ser una excepción porque esta herramienta... Aquí, mira, te voy a enseñar. Esta herramienta está muy guay para hacer... Bueno, esto es una excelente herramienta de trabajo para que complementa muy bien el trabajo del editor. Editor de... Cuando estamos haciendo edición de cine, de películas, de cortometrajes. Esta maravilla. Lo tengo aquí ahora mismo abajo. Con un Google Drive... Un Google Doc abierto con el guión técnico o algo así. Esto es un complemento... Fantástico. Y ahora lo que voy a hacer es entrar en mi directo otra vez. Vamos a ver... Y vamos a ver qué tal esta vez. Si tenemos un buen sonido. Y... Eh... Se ha parado aquí la reproducción. Por aquí yo... Madre mía. Madre mía que ha accidentado es esto. Pero yo creo que esto es la aplicación de Twitch. Que se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. Sí. Ahora mismo la aplicación de Twitch está muerta. No... No funciona bien. Pero... Eh... Bueno. Estas son las cositas del directo. Amigos y amigas. A mí me gusta pelearme con esta cosa en directo también. Para que veáis... Lo que es bregar con esto. Voy a abrir la... La aplicación de escritorio. Para ver qué tal. El aplicación de escritorio va perfecto. Así que... Sin problema. Esto es básicamente que se le ha ido la olla a la aplicación de Twitch. Voy a... Reiniciarla. Y ya está. Los Felices 20. Me he hecho muy fan de ese programa. ¿Conocéis Los Felices 20? Es un programa presentado por Nacho Vigalondo. Y... Es un programa presentado por Nacho Vigalondo. Aquí lo tenemos ya. ¡Perfecto! Perfecto. Todo perfecto. Aquí lo tenemos ya. ¡Perfecto! Y... Que se me cuela el sonido. Y es un programa que... Que lo recomiendo bastante porque es súper diferente. Es un programa absolutamente loco. Y me he hecho muy fan de este programita. J Parper 06. Acabo de llegar. ¿De qué programa estabas hablando? De Los Felices 20. ¿Lo tienes en YouTube? Está. Por cierto, me encanta tu nuevo Setup Studios. Se te contrasta mucho mejor con el fondo y es mucho más agradable a la vista. Muchas gracias, J Parper. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Hoy saludamos, por cierto, a Pavel Trífono, que no se encuentra con nosotros. No se encuentra con nosotros. Parece que le ha pasado algo malo. No, me mandó un justificante antes porque sé que pasó lista. Diciendo que... Que no ha podido... No puede acudir al directazo de hoy porque tiene una cosa jurídica muy interesante. Así que le mandamos un abrazo desde aquí. Y también saludamos a la gente que nos está escuchando a través del podcast en diferido. Cuando acontezca. Cuando ya se suba este directazo en diferido. Estoy poniendo la tableta modo silencio para tener una visual. Lo que pasa es que creo que más o menos siempre puedo mantener el visual. Aunque a veces voy a hacer cambio. Creo que voy a hacer cambio de pantalla, de escenario, de escena. Y me gustaría tener al menos Twitch. Y vamos a bajar el volumen para tener aquí al menos el directo y que se vea. Y me gustaría tener al menos Twitch. Ahí estamos. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues perfecto. Perfectísimo. Ahora sí. Tenemos ya visual del programa. Tengo aquí ya el directo. Tengo un... Puedo tener un ojo como un camaleón mirando el directo en Twitch, en la tablet. Tengo también el control de escenas. El control remoto de OBS. Y aquí estamos ya. A tope. A tope con la cope. JPAPR06. Pedro, yo me refería a la aplicación que estabas enseñando en la tablet que dijiste que era ideal para editores. ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que Google Docs. Básicamente, yo cuando muchas veces he editado con una pantalla de ordenador y luego con una tablet, tenía una pantallita pequeñita que me iba complementando lo que iba siendo el montaje porque ahí podía ver el guión técnico y me servía para tener una referencia de dónde estaba yo en la edición. No sé si eso puede ser un buen método de trabajo, un buen flujo de trabajo, pero a mí me ha funcionado fantásticamente. Y luego también para trabajos de otro tipo, pues es un buen complemento también. Y también yo me la he comprado sobre todo para los directos y para... Uh, uh, para usarlo. Fíjate, esto es una cosa que voy a contar ahí en secretillo. Para usarla también para esto que ves ahí atrás. ¿Lo veis ahí? Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Es un piano. Tengo que retomar el piano y me compré la tablet también para tener ahí mis aplicaciones de tocar el piano para seguirlas, básicamente. Y quiero refrescar muchas cosas que lo tengo súper, súper, súper oxidado. Bueno, en fin. Básicamente, dice, ¿y qué aplicación estás usando para controlar el OBS? Escenas, etcétera. Esta aplicación. Esta aplicación. Esta aplicación. Esto ya lo mencioné en un vídeo, ¿eh? Te veo pegado, te veo pegado en Creatubers. Eh, no thanks, no quiero controlar la app. Ah, se ha desvinculado. Se ha desvinculado. Pues básicamente es esta aplicación. Se llama Stream Control. A ver. Stream Control, ¿no? Stream Control. Yes. Es una aplicación gratuita que lo que hace es habilitar un web socket, un túnel, no sé si se llama túnel o algo así. Un túnel web socket entre tu teléfono conectado a la misma red, Wi-Fi, por supuesto, y la computadora en la que estés ejecutando OBS. Entonces, instalas un complemento en OBS, en un plugin de OBS. Lo instalas y entonces lo ejecutas y abres la conexión para que se pueda conectar la aplicación. Entonces, la aplicación detecta que hay un OBS que se ha conectado, que está encendido, que está funcionando y dice, oye, he encontrado este OBS, me voy a conectar. Te conectas y ya tienes comunicación. Y entonces lo que puedes hacer es, desde el móvil, desde el teléfono móvil, fíjate, aquí me aparecen, se sincronizan las escenas, las escenas, los sources, las fuentes, todo. Y entonces, un smartphone te sirve de, ¿cómo se dice? De controladora de realización, como las que se pueden comprar tipo, ah, he perdido el nombre ahora mismo, el gato, la del gato, para controlar las escenas, para cambiar las escenas. Entonces, es otro complemento que está fetén. Me encanta, me encanta. Así que nada, hoy tenemos muchas cositas de las que hablar, ¿vale? Hoy quiero ponerme serio también, aquí, espero que no se vaya al garete la conexión, que no haya problemas, porque quiero comentar algunas cositas que he visto durante la semana. Aquí tengo mi té. Esta vez tenemos un té detox. No sé de qué, porque no he hecho nada raro, lo único que he hecho hoy ha sido darme una paliza con la bici. Es cierto que tengo cara de destruido, estoy hecho fosfatina hoy, porque me he pegado una buena paliza. Además, he grabado un vídeo hasta durante una hora grabando y estoy muy mal de la garganta. Y ahora estamos aquí, dando el callo, en este directazo, amigos y amigas. Así que estoy un poco, pido disculpas de antebrazo, porque estamos aquí destruidos, pero aquí estoy otra vez, como siempre, cada viernes a las 7 de la tarde, dando el callo. Tenemos varias cositas de las que hablar. Me las había apuntado yo aquí hoy, en mi libretica. Y resulta que esta semana han acontecido algunas cositas muy interesantes, sobre todo en el ámbito de hardware, de cámaras. Y como habéis visto en la imagen que subí esta mañana, vamos a hablar de la nueva cámara que ha presentado Blackmagic Design, que es la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Pero no quiero tampoco hacer aquí una tesis doctoral sobre esta cámara, tampoco no quiero desgranar todas las novedades que trae, porque yo no soy un experto tampoco en cámaras de cine, de decirte, este sensor es súper no sé qué, no sé cuánto. Ojalá lo fuera. La verdad es que me gustaría profundizar mucho más en ese ámbito. Pero bueno, me gustaría dar al menos las primeras impresiones. También es verdad que casi nadie tiene todavía esa cámara, así que tampoco se pueden hacer análisis muy profundos. Pero sí me gustaría al menos comentar mis primeras impresiones y lo que he visto, lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de esta cámara. Lo primero que no me ha gustado, vamos a empezar por lo que no me ha gustado. Básicamente, lo que no me ha gustado primero ha sido la... Que no tiene nada que ver con esta cámara, sino con el hecho de que no haya presentado una... De que haya olvidado un poco la gama de cámaras de micro 4 tercios. Entonces, teníamos el presentador que tenemos aquí. Tenemos aquí al... A ver si me sale bien el cambio de pantalla. A la pantalla. Aquí aparece ahora la pantalla. No sé si me sale aquí la pantalla. Vale, perfecto. Vamos a quitar también la barra de bookmarks. Aquí nos aparece el colega, donde pone Atem Mini and Camera Update. Ese fue el presentador de este programita. Y el colega decía al principio, tenemos una gama maravillosa de cámaras de 4K. Tenemos cubierta toda la gama, decía. Tenemos cubiertas las 4K, los micro 4 tercios. Tenemos también los 6K, no sé qué, no sé cuánto. Y ya ahí empezó mal. Dije yo, uff. Yo esperaba, yo esperaba, ingenuo de mí, esperaba una actualización de la 4K. De la 4K de la Black Magic Pocket de micro 4 tercios. Y cuando ya dijo eso, dije, uff. La verdad es que, no sé. Esto pinta un poco como que van a hacer alguna actualización menor o que van a centrarse en otra gama. Que no van a centrarse... Porque estaba diciendo, ya tenemos... Lo tenemos súper guay todo. En plan, no tenemos que hacer nada súper rupturista, súper transgresor. Porque ya lo tenemos todo cubierto y lo que vamos a presentar tampoco te flipes, amigo. Y entonces, pues... Luego ya presentaron la Pocket Cinema Camera 6K Pro. Que básicamente es un lavado de cara de la 6K. De la 6K que todos conocemos. Full frame. Que añade un viewfinder. Añade un visor digital. Para que puedas ver como pueden ser, por ejemplo, las Panasonic o la Sony. Que no tenían las... Las Pocket Cinema Camera no tenían. Teníamos que echar mano de monitores externos. O del visor que tiene. La pantalla LCD que trae. Y luego también, lo que añade una novedad muy interesante que añade, hablando de visores. Pues que añade también una pantalla basculante. Aunque no abatible. Es decir, tenemos una pantalla que bascula, que se abre, que se despliega. Pero no se... No se abre. No se abre como, por ejemplo, las Panasonic. Eso es una cosa que siempre se las ha achacado a estas cámaras. Y es una cosa que cuando vi dije... Tío, ¿qué te cuesta poner una pantalla que se pueda doblar, amigo? Tío, ponle una bisagra, leches. Una bisagra y me la abres. Y ya está, tío. Así quedamos todos contentos. Así puedes darme la vuelta para ponerla para grabarte, por ejemplo, para YouTube, etcétera, etcétera. ¿No estáis tan centrados también en hacer cosas para hacer streaming? Pues haced eso también para las cámaras, hombre. Si luego tenéis unas cositas súper maravillosas como lo que vemos aquí. Que son el Introducing Atom Mini Extreme. Esta gente está súper centrada también en lo que vienen siendo controladoras de realización en directo. Para hacer directos. La verdad es que las máquinas que tienen son una pasada. Son una maravilla absoluta. Pero luego las cámaras todavía están demasiado centradas, bajo mi punto de vista, en la grabación de cine. La grabación de cine propiamente dicho. Luego tenemos también otras cámaras de estudio. Pero se resisten un poco a tener una cámara que sea un poquito más polivalente. Yo no sé si es línea un poco su estrategia a la hora de definir los productos que van a sacar. Pero he hecho en falta una cámara tipo Panasonic GH, la serie GH. Que sean un poquito más polivalentes y que sirvan también para públicos tipo youtubers, bloggers, etcétera, etcétera. Aunque claro, Blackmagic por ahora se puede considerar un poco Apple. Un poco no elitista, pero sí muy más tradicional en el sentido de que no quieren hacer cosas para contentar a todo el mundo. Sino que tienen ya su nicho, tienen ya su público y seguramente no quieren hacer cosas demasiado polivalentes. Para todo en plan, vamos a hacer aquí la cámara total. Así que bueno, es respetable ese punto de vista. No obstante, pues la cámara tiene otras novedades. Y la más interesante, bajo mi punto de vista, es que la 6K Pro, que es la nueva cámara que ha presentado, pues tiene también filtros ND internos. Esto es una cosa que seguramente vamos a ver de una forma más intensiva en próximas cámaras que salgan al mercado. Y es que los filtros ND ya no se ponen en el objetivo. Es decir, ya no es necesario poner filtros ND en el objetivo. Sino que está entre la bayoneta y el sensor. Entre lo que es la montura y el sensor de la cámara. Entonces, esto es una cosa que viene también de las cámaras antiguas y que tiene mucho sentido porque es mucho más elegante. Tiene un conmutador, no sé cómo se llama exactamente, una especie de conmutador mecánico que lo que hace es aplicarle un filtro ND a la cámara. Entonces, con esto, lo que hacemos es ahorrarnos el filtro ND, de tener que acoplarlo en la lente, de tener que poner un portafiltros, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí es un gran avance y esto es una cosa que seguramente veremos en próximas cámaras de otras marcas también. Porque parece que se empieza a extender esta moda. La verdad es que están bastante bien. Tenemos también... Lo que dicen también, lo que estaban diciendo también es que tiene un cuerpo más estrecho. Es más flexible a la hora de colocarse, por ejemplo, en jimbal, etcétera, etcétera. Y también, lo bueno que tiene es que utiliza cámaras... Iba a decir cámaras de monitor. No, baterías de las cámaras Sony. Luego también tenemos un monitor. La pantalla que tenemos en el cuerpo de la cámara tiene 1500 nits, que es una pasada y es muy útil, sobre todo en condiciones de mucha luminosidad, cuando estamos grabando, por ejemplo, en exteriores. Y necesitamos un monitor que sea ahí bastante potente. Así que la verdad es que son cosas muy interesantes. También graba a 6K a 120 fotogramas por segundo y tiene un precio en España de unos 2.600 euros después de impuestos. 2.600 euros por esta cámara, la verdad es que me parece una pasada. Vamos a ver, seamos serios aquí. La verdad es que seamos serios porque esto por 2.600 euros, que seguramente si lo encontramos en otra tienda que rebaje un poquito el precio, que quiera ser un poquito más competitiva, probablemente lo podríamos encontrar por 2.400, 2.300, 2.500. Y ese precio para esta cámara, aquí vemos la pantalla basculante, por ejemplo. No sé si aparece aquí el ratón. Lo estoy señalizando aquí. La pantalla basculante. He soltado un pollo de 3.000 para de narices. Lo que pasa es que se ven pequeñitos ahora. Bajaron el precio de la 4K y CJ Parper y de la 6K normal. Pues un buen momento para aprovechar ahora. De hecho, quería comentar otra cosa que viene ahora, la siguiente noticia. La tenemos ahí, lo veis ahí en el... Aquí arriba, en las pestañas de mi navegador, estoy haciendo aquí un pedazo de spoiler. Fíjate, la cámara, las características que tiene. Tenemos también, por supuesto, Blackmagic RAW, el formato RAW, que por cierto, están otras marcas empezando a darle soporte a este formato porque es una maravilla. Es una maravilla de formato. De formato, entre comillas. Yo llamo siempre el RAW. Es un formato muy cogido con pinzas porque es un formato no formato, realmente. Pero sí, se puede considerar formato. Pero sí, resulta que es un formato que está teniendo mucha, muy buena aceptación. Y es una cámara que da muchísimo, como siempre ha hecho Blackmagic, por un precio muy comedido. La verdad es que le espera un futuro muy brillante por delante a Blackmagic Design con lo que está haciendo. En serio lo digo, ¿eh? Mira, aquí tenemos el efecto del ND. Lo que tenemos del ND. Cuando baja a 4 stops, a 6 stops. Y sin ND. Así que muy, muy, muy interesante esta nueva Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. ¿Qué más podemos decir de esta cámara? Bueno, aquí tenemos lo del Wide Dynamic Range, el rango dinámico ampliado, que estas cámaras tienen. No sé si eran 13. Mira, aquí tenemos 13 stops. No está nada mal. Está muy bien. Y es que te está llevando una cámara de cine con toda la de la ley por menos de 2.500 euros. A mí me parece brutal. En serio. Si te dedicas al cine, sabes perfectamente que esto no es un precio demasiado elevado. Si quieres grabar cositas más de andar por casa, evidentemente es un precio bastante grande. No son 500 euros, no son 400 euros de una cámara doméstica. Pero si te dedicas a esto, sabes perfectamente que este precio es... Además, por cierto, importante recalcar que tenemos también DaVinci Resolve. Tenemos DaVinci Resolve en su versión estudio, incluida con la cámara. Vamos. Esto es que yo creo que poco más se puede dar. La verdad es que los chicos de Blackmagic han hecho un trabajo brutal con esto. Y yo creo que el futuro es muy brillante lo que les espera y yo creo que van a comerse el mercado. Lo digo en el futuro también, porque si es verdad que ahora mismo tenemos muchos competidores que están sacando muchas alternativas y uno de esos competidores es Panasonic. Y eso era lo que quería comentar ahora también en este directo. Resulta que, bueno, como no han sacado... A ver, mi idea... Esto es una cosa también... No sé si llamarlo autodef... No, autodef no. Como una idea que tengo yo que quiero realizar en el futuro, que no me sale la palabra, porque como siempre digo, cuando estoy en directo pues no... Me faltan las palabras, como siempre, con la adrenalina del momento. Cuando Blackmagic presenta la 6K, tenemos que no presenta la 4K, que parece que vamos a tener otro año en blanco respecto al micro 4 tercios en Blackmagic. Llevamos ya, creo que son dos años, tres años ya casi, con la Blackmagic Pocket Cinema Camera Pocket 4K, la de micro 4 tercios, y yo como esperaba que no lo presentaba, que lo presentara, que presentara el modelo de la micro 4 tercios, y finalmente no lo ha presentado, he dicho, bueno, vale, pues me encomiendo ya una carta, juego ya toda mi carta, mi última carta, a Panasonic. Panasonic tiene que presentar, se supone, aquí lo tenemos en la segunda noticia que tenía aquí, aquí lo tenemos, Panasonic y Olympus, O-M, digital, will be at the CP Plus Show del 25 al 28 de febrero. Esto es una feria que hay en Japón, que es de cámara y de fotografía, y se presupone, dicen los mentideros, esto lo dicen también en 4 Third Rumors, 4 Third Rumors, que es una de mis páginas de cabecera, lógicamente, para consultar novedades sobre el tema de cámaras Panasonic y micro 4 tercios, objetivos para esta montura y todo esto, porque sabéis que mi equipo es micro 4 tercios. Resulta que esta feria es una feria bastante potentilla, sobre todo en Japón, sobre el tema de cámaras y fotografía. Y Panasonic va a estar presente, y se supone, dicen los mentideros, que va a presentar nuevas cámaras en esta feria. Entonces, si todo va bien, en un mundo ideal, en un mundo ideal maravilloso, para la semana que viene, para el fin de semana que viene, porque esto es del 25 al 28 de febrero, deberíamos tener ya una nueva cámara, que presumiblemente podría ser, dicen todos los mentideros por ahí, que podría ser una GH6, una Panasonic Lumix GH6. De ser así, mi próxima cámara, esto es lo que decía yo antes de mi declaración de intenciones, eso es lo que quería decir, declaración de intenciones, es que si sale la GH6, pues me haré con una GH6. Mi intención es hacerme una GH6, que no se presenta, y que no hay rumores, como dicen aquí en Forza Rumors, de que se presente a corto plazo. Seguramente, aprovechando además también que tenemos las Blackmagic de rebajas, pues seguramente me haré ya con la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Y todo esto, ¿por qué? Porque, en realidad, yo tengo ya dos cámaras Panasonic, tengo ya una GH4 con la que estoy haciendo este directo, tengo una GH5, y yo la verdad es que estoy muy contento con ambas cámaras, y no necesito más, si bien es cierto que para cosas más concretas, pues me podría ser más útil una cámara tipo Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, porque mi intención es, ya lo dije al principio de este año, mi intención es hacer más contenido cinemático, entre comillas, más un contenido que no sea solo los vídeos de YouTube, sino que quiero hacer más cositas. Tenemos en el horizonte, eso es una primicia también que anuncio desde ya, tenemos en el horizonte el rodaje de un cortometraje que queremos hacer con mi buen amigo Alejandro Granja, por cierto, y también más cositas en mente que me gustaría hacer, videoclips, cositas que me gustaría hacer durante este año 2021. Y necesitaré seguramente una cámara que tenga más características, tenga un look más de cine, evidentemente la GH5 es una excelente cámara, y tiene un look de cine si lo trabajas un poquito, pero le falta esa texturilla, le falta esa pesitilla para el duro, como se dice por aquí, para llegar a esa textura plenamente cinematográfica que te da una cámara, una Panasonic, una Blackmagic Design, una Blackmagic Pocket Cinema Camera. Habrá noticias en el futuro, y yo me encomiendo a Panasonic y lo que anuncie la próxima semana. Ya te digo que seguramente para dentro de una semana pues tendríamos un anuncio importante de Panasonic que giraría en torno a la GH6. Los chicos de Fotolari se hacían eco de esto, y es que ya lo comenté también en el newsletter, al que por cierto os invito a que os suscribáis si no lo estáis todavía. Y es que tenemos aquí la GH6 en horizonte porque Sony presentó un sensor micro 4 tercios. Esta noticia no es nueva realmente, aunque es del 8 de febrero, la subió el gran Iker. Esta noticia no es nueva y es que se presentó ya en noviembre, si mal no recuerdo, se presentó ya un sensor de Sony, de Sony para micro 4 tercios. Recordemos que los sensores micro 4 tercios los desarrolla Sony. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿O cuál es el cambio de tendencia que se está detectando respecto al micro 4 tercios y respecto a Sony en particular? Pues que esto pasa un poco como con el tema de los teléfonos móviles. Aquí pasa un poco, por ejemplo, con el tema de los teléfonos móviles con Samsung y el desarrollo de componentes que luego vende a terceros. Cuando Sony desarrolla un sensor micro 4 tercios, la gente siempre se pregunta si es para un uso doméstico, bueno, un uso, digamos, comercial o es un uso más industrial. Y es que Sony es uno de los grandes líderes en el desarrollo de sensores y mucha gente lo que se pregunta es vale, has desarrollado un super sensor micro 4 tercios, lo que sea, o de cualquier formato, pero no te estás haciendo la competencia a ti mismo. Y este es uno de los grandes dilemas que hay siempre con el tema de los componentes de hardware que hacen grandes marcas que luego desarrollan para terceros. Y es que lo que se decía cuando se presentó este sensor, no tengo aquí la noticia localizada, la podría buscar, creo que está aquí. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí está, sí señor. Aquí está diciendo que el nuevo sensor de micro 4 tercios desarrollado por Sony grabará vídeo en 8K. Todo muy bien, todo maravilloso. Y lo que estaban comentando en los comentarios, si ahondáis en los comentarios y buceáis un poquito, es, pero esto no se está haciendo la competencia a sí misma, desarrollando estas cosas para terceros. Quizá, en realidad, este sensor es para un uso industrial. Nadie sabe nada todavía. Nadie sabe si esto es lo que montará la GH6, nadie sabe lo que va a pasar con este sensor. Pero la gente lo que se pregunta es eso. ¿Realmente esto es para una GH6? ¿Una Futurible GH6? ¿O esto realmente... Uy, se me ha caído el pinganillo. ¿O esto realmente va a ser para un uso más industrial? Entonces, ahí está un poco el dilema, lo que se pregunta a todo el mundo cuando salen ese tipo de noticias, de rumores, rumores, rumores. Y entonces, pues, lo que yo quiero pensar es que este sensor estará en la próxima GH6 que veremos en un mundo ideal, como siempre digo, que veremos durante la próxima semana presentada en este CPE Plus 2021, que creo que va a ser online. Creo que tiene una parte presencial y otra parte online. Aquí está todo en japonés. Lo podemos poner en inglés, creo. Vamos a ponerlo en inglés. Está también en chino. Veo que he tardado un poco en cargar. Los servidores están un poco lejos. Seguramente lo tendrán en Japón y será una locura acceder a ellos. Sí, parece que va a ser todo online. Y, pues, durante esta feria, pues, veremos lo nuevo de Panasonic. Así que a Panasonic, en Panasonic, en Panasonic we trust. Y esperemos que veamos, pues, una nueva cámara que sea, seguramente, ojalá, la GH6. Dicho esto, ¿qué más cositas he tenido yo apuntada por aquí? Y, por cierto, saludamos otra vez a la gente que nos está escuchando a través de podcast, que sé que sois muchos y que la comunidad va creciendo un poquito a poco. Y, por cierto, ahora también quería hablar del tema YouTube. El tema YouTube. Aquí tenía yo apuntada la cosita de la Panasonic, de Blackmagic, y llegamos ya al tercer tema que lo tengo aquí puesto. YouTube. YouTubers cansados. Esto lo he puesto también en el título del directo, ¿verdad? He puesto también YouTubers cansados. Vale. Voy a darle un subito. Al té, y es que me quedo sin habla, en serio, ¿eh? Hoy he estado, hoy voy a estar casi dos horas hablando sin parar, casi. Aprovechamos hablando de YouTube para saludar, no sé si me estará viendo, cosa que dudo lo mucho, dudo sobremanera, al gran Rumpenguo, que por lo visto ha tenido el bicho. Así que un abrazo desde aquí. Esperemos que se recupere pronto y esperemos que esto no vaya más, porque, madre mía, qué añito y pico ya casi llevamos con el tema del coronavirus, de la pandemia. Y, madre mía, gente además que tú los ves ahí tan frescos, tan lozanos, y de repente caen, pues, la verdad es que no motiva mucho, en serio, pero, bueno, esperemos que esto vaya remitiendo, es lo que parece. Y mandamos un caluroso abrazo a nuestro amigo Rumpenguo para que se termine de recuperar ya. Y, pues, vamos a tenerlo ahí también subiendo vídeos. Y hablando de YouTube, quería comentar una cosita que se está dando últimamente. Tengo aquí un pelo un poco mal. Que se está dando últimamente con el tema de YouTube. Y es que tenemos muchos youtubers que están subiendo contenido, que están subiendo una serie de vídeos sobre lo mal que les trata YouTube, sobre lo mal que funciona YouTube, sobre lo que les frustra YouTube y lo que les estresa YouTube porque vídeo que suben, vídeo que acaba en novena posición de los diez últimos subidos. Recordad que tenemos en las estadísticas de los vídeos subidos en YouTube, cuando subimos un vídeo, nos aparece la estadística y nos dice, tu vídeo está en la tercera de diez de los últimos vídeos. ¿Qué pasa con eso también? Pues que siempre te cuentan los diez últimos vídeos subidos. Si la tendencia es a la baja, cada vez si vas más bajo, es más bajo aún. Y si a lo mejor eres el dos o el tres de los diez últimos vídeos y los diez últimos vídeos han tenido muy poca visibilidad, han tenido muy pocas visitas, pues eso no es lo mismo que tener un vídeo que haya sido súper viral, que haya tenido muchas visitas. Entonces, es un poco tramposo este ranking que te hace YouTube de los vídeos más vistos, de ubicarte el vídeo, los diez últimos vídeos más, diez últimos vídeos subidos en visibilidad, en visitas, porque realmente es un poco, ¿cómo se dice la palabra esta? Un placebo, es un poco placebo, porque realmente no te da una idea lo suficientemente clara sobre la dimensión que está teniendo, sobre la repercusión que está teniendo tu vídeo. Entonces, quería hacerme, estaba pensando en hacer un vídeo también sobre este tema, aunque no sé si lo voy a sacar próximamente, lo esperaré un poquito más, porque además tengo una avalancha de vídeos. Por cierto, otra cosa que quería comentar, abro un paréntesis aquí ahora, ¿vale? Hemos hablado anteriormente de Blackmagic Design, hemos hablado también un poquito de forma tangencial sobre DaVinci Resolve, DaVinci Resolve 17. DaVinci Resolve 17, muchos me preguntáis que cuándo voy a sacar el curso actualizado de DaVinci Resolve 17. El curso de DaVinci Resolve 17 estará disponible, ya lo he dicho ya muchas veces por aquí, estará disponible cuando tengamos ya la versión definitiva de DaVinci Resolve 17. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón es quiero que la gente empiece a utilizar un programa, si estáis empezando a utilizar DaVinci Resolve, que esté lo más pulido posible, que no sea una versión beta, que no sea una versión que todavía necesita algunas cositas para arreglar, que las tiene todavía la versión beta. Y la segunda razón es porque cuando utilizo el programa, cuando abres el programa DaVinci Resolve en su versión beta, mira, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Es un spoiler ahora, espero que no muestre ninguna información sensible, creo que no tiene nada raro, ¿vale? Cuando abres la aplicación en su versión beta, tenemos aquí una cosa ya maravillosa que dice DaVinci Resolve 17 public beta. Entonces, yo no puedo hacer... ¡Ay, no! Espera, espera. Vamos a quitar el... Vamos a mover esto un poquito. Vamos a ponerlo aquí ahora. Menos mal que tengo la visual. ¡Madre mía! Aquí nos aparece una leyenda que dice DaVinci Resolve 17 public beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que yo no puedo hacer un curso con un programa que te pone que está en beta. ¿Entiendes? Entonces, o lo... O hago una cosa en plan chunga de borrar esto con algún tipo de painting, de lo que viene siendo un pincel de estos de clonado, o me espero simplemente a que esté la versión final disponible porque es que no me gustaría, no queda elegante hacer un curso y que en ese curso, que va a ser sobre una versión final de un programa de edición de vídeo, me ponga que está en una beta. Entonces, vamos a esperarnos a que esté la versión final disponible. Cuando esté la versión final disponible, pues, tengo que grabar todos los vídeos. No creas que no estoy preparando el contenido. Estoy preparando un contenido que además va a ser brutal. Va a ser un... Yo creo... Quiero que sea el mejor curso sobre DaVinci Resolve que se ha hecho en español jamás y espero que sea así. Y estoy preparando muchísimo contenido antes de ponerme a grabar. Entonces, cuando ya tengamos la versión disponible final de la 17, pues, ¡paf! A grabar. Por cierto, también pueden cambiar cosas de la interfaz del programa durante el transcurso de la beta. En la última beta habilitaron, por cierto, el trabajo colaborativo en la versión gratuita de DaVinci Resolve. Entonces, esto es otra cosa que hay que estudiar, hay que mirarlo, etcétera, etcétera, cómo funciona la versión gratuita, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que todavía no han terminado, son cosas que están todavía en proceso de finalización y hasta que no tengamos la versión final ya consolidada entre nosotros, pues, preferirían no tocarlo todavía el programa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos la versión definitiva de DaVinci Resolve 17, tenemos curso actualizado cuando pase un tiempo prudencial, obviamente también. ¿Vale? Bien. Tema salseante, tema salseante sobre tema, sobre asunto YouTubes cansados. Yo los llamo, los estoy empezando a llamar ya los YouTubes cansados. Tenemos aquí un canal muy famoso, un canal muy famoso que es para mí paradigmático que se llama C de Ciencia. C de Ciencia, voy a poner aquí mi monitor, mi vista previa, lo ponéis aquí, pim, pam, pum, encima de los iconos porque no son relevantes, reelefantes. Y aquí tenemos nuestro maravilloso canal de C de Ciencia, uno de mis canales favoritos en el mundo de la ciencia y vemos aquí un caso paradigmático porque lo que cuenta en este C de Ciencia en su último vídeo, no sé si lo habéis visto, se llama Me voy. Me voy, a tomar por saco. Es que YouTube le frustra mucho, le estresa mucho y le está provocando que entre en una especie de círculo vicioso que le resulta muy difícil centrarse en lo que él realmente quiere hacer y solo está pensando en que ese vídeo no la cague con el algoritmo, con la inteligencia artificial o lo que sea, la red neuronal que utiliza YouTube y lo acabe poniendo, como decíamos anteriormente, entre los últimos vídeos de los últimos diez vistos de número de visitas. ¿De acuerdo? Entonces, para mí este caso es muy paradigmático porque otra gente también ha seguido un poco sus pasos y o bien se están pasando a Twitch o bien están cerrando los canales o están dejando de subir cosas, se han aburrido o se han frustrado o lo que sea y han dicho voy a dejar de subir cosas o bien están coqueteando como digo con otras plataformas, preferiblemente Twitch. ¿Qué pasa aquí? Pues que la gente un poco en general noto un cierto ambiente enrarecido ahora mismo en YouTube en el que mucha gente pues se está haciendo eco o se está o está verbalizando pues un malestar que tiene con esta plataforma, sobre esta plataforma. La verdad es que yo personalmente tengo sentimientos encontrados sobre lo que está pasando, sobre lo que está pasando en YouTube. Por un lado también tenemos a otros creadores, a otros youtubers, sobre todo del gremio audiovisual, seguramente los conoceréis si miráis vídeos de creatubes también en YouTube que pues que tienen que están teniendo también esta movida, les está pasando esto y están subiendo vídeos diciendo chicos, no sé qué hacer ya, creo que me voy a pasar a Twitch y a tomar por saco y me voy a dejar YouTube o bien están diciendo simplemente ¡Baf, tío! He subido lo ponen en la pestaña comunidad además ¡Baf, tío! He subido el último vídeo y me lo ponen en el último vídeo de los 10 más vistos. Esto me ha pasado ya con 3 o 4, 3 o 4 del mundo de tecnología y del mundo audiovisual también, fotografía y audiovisual en general. No quiero decir nombres, seguramente se me escapará alguno, seguramente en este vídeo, en este directo, pero no quiero decir nombres porque quiero mantener un poco el anonimato entre comillas y claro, como digo yo, me resulta un poco tengo sentimientos encontrados porque si es verdad que yo también he sufrido eso yo también he sufrido eso en el pasado en el presente también lo he sufrido lo muestro también en el curso de YouTube que tienes en mi página web lo explico y esto es una cosa inherente también al mundo de los de los youtubers al mundo de la gente que crea contenido los creadores de contenido no me gusta nada esa etiqueta que se nos ha puesto ahora los creadores de contenido cosas específicas para creadores de contenidos hardware para creadores de contenido no sé qué aplicaciones para creadores de contenido y todo esto yo soy simplemente una persona que hace vídeos en YouTube porque no lo considero un fin sino un medio para llegar a otro sitio esto ya lo he comentado muchísimas veces y entonces lo que creo que lo que creo que pasa con YouTube básicamente lo voy a decir simple y llanamente en una frase es que YouTube no deja de cambiar y hay mucha gente que está diciendo yo tengo la clave para que triunfes en YouTube no sé qué no sé cuánto tienes aquí este contenido este vídeo para que subas visitas tengas muchos ingresos y puedas vivir de ello no sé qué no sé cuánto esto lo veo un poco a ver yo no considero que nadie tenga la clave de cómo triunfar en YouTube simple y llanamente porque no saben cómo funciona YouTube no vas a Romuald Fons por ejemplo no sabe cómo funciona YouTube nadie sabe cómo funciona YouTube nadie te va a dar la clave de cómo puedes triunfar en YouTube ni siquiera Creatubes nadie ni Rumbenguo ni nadie nadie absolutamente nadie y de hecho yo creo que soy muy humilde más o menos humilde con mi curso he pretendido que tenga cierto empaque pero sin perder de vista el punto de honestidad porque yo en realidad no te digo hey tío vas a triunfar con este curso haz este curso y vas a triunfar por cierto sigue vigente por supuesto aunque lo hice el año pasado pero sigue completamente vigente lo que yo cuento es tío tienes yo he seguido estos pasos si tú sigues estos pasos yo creo que vas a tener muchas probabilidades de que puedas sacar a flote un proyecto que esté basado en YouTube y que esté basado también en una página web no te estoy diciendo tío haz esto y vas a petarlo en YouTube ¿de acuerdo? entonces veo cierta tendencia sobre todo en tema gente que vende humo vende humo sobre todo seguramente estáis pensando en la misma persona que estoy pensando yo o el mismo perfil de persona porque esta persona no hace vídeos sobre YouTube y todo esto pero los vende humos primero yo los veo a leguas y segundo es que nadie te puede dar la clave es que a menos que trabajes en YouTube a menos que estés en la mesa en la junta directiva de YouTube incluso quizá ellos ni siquiera saben cómo funciona o que seas un ingeniero senior que tenga muchísima experiencia y que maneje el cotarro de YouTube a menos que sea uno de esos perfiles no vas a saber nada cómo funciona YouTube además lo que te vale hoy dentro de tres semanas o de dos semanas o de un día ya no te vale entonces esto por esta parte sí es bastante frustrante es una cosa que es bastante frustrante porque se aplican muchos cambios en el algoritmo de YouTube en la red neuronal que utiliza que utiliza YouTube me estoy quedando sin voz y y es muy impredecible en ese aspecto es muy impredecible y también es verdad una cosa que 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 no me gusta de YouTube es que en cierto modo a ver comparativamente hablando comparándolo con con Twitch YouTube es muy frío Twitch es mucho más cálido con los creadores los trata mejor a los creadores YouTube es un poco frío porque a ver también es un tema de dimensiones de volumen YouTube tiene un montón de gente subiendo vídeos cada día y Twitch es un poquito más pequeño es un poquito más pueblo yo lo consideraría una especie de pueblo en el que conoces al alcalde y YouTube es una gran ciudad en la que el alcalde seguramente no te va a conocer porque tiene que gobernar para muchísima gente tiene que estar al mando para muchísima gente y cubrir muchísimas necesidades para muchos perfiles diferentes sin embargo Twitch por ahora es un pueblecito pequeñito en el que conocemos al alcalde y nos tuteamos con él y entonces evidentemente ahí juega un poco a su favor para Twitch porque si bien es cierto que Twitch en Twitch se maneja muchísima pasta también muchísimo dinero está ese componente más cálido de que Twitch trata mejor a sus creadores a sus creadores respecto a YouTube comparativamente hablando YouTube es más frío en ese aspecto dice Racing666 hola a todos un saludo a Racing666 es verdad que YouTube va a cambiar las políticas para que los canales ganen más dinero de lo que ganan ahora yo veo noticias de YouTube casi cada día no he leído en particular no he leído esa noticia pero no me extrañaría que que tengan que pegar un giro en el timón un golpe super fuerte en el timón de YouTube para hacer frente para tapar un poco ese agujero que tiene ahora y tapar un poco la sangría de creadores que tiene ahora yo lo he mencionado muchas veces para mí los dos grandes cambios que debería hacer YouTube bueno uno es un poco más subjetivo y otro es súper objetivo seguramente y el cambio subjetivo para mí es quitar el o al menos no darle tanta visibilidad al contador de suscriptores al número de suscriptores que tiene un canal porque eso ya no es relevante y en lugar de eso yo lo que pondría es número de visualizaciones mensuales que tiene ese canal básicamente lo que yo haría sería sacar las estadísticas que tienes de Social Blade y poner por ejemplo esto este dato para mí me da una idea mucho más fiel mucho más realista de las dimensiones que tiene un canal porque no es lo mismo un canal que tiene a lo mejor un millón de suscriptores y luego tiene 100.000 visitas al mes que un canal que tiene 300.000 suscriptores o algo así y luego tiene un millón y medio de visitas mensuales no es lo mismo es verdad que a lo mejor puede ser una cosa puntual que puede ser a lo mejor que ha tenido un vídeo muy viral entonces claro no te puedes hacer una idea pero en general la tendencia que veo es que los canales a ver esto es también por eso digo que es muy subjetivo los canales que son que tienen vídeos que son virales y que tienen mucho éxito se crecen ¿vale? esto es una cosa como digo subjetiva se crecen y empiezan a generar un contenido más interesante empiezan a dicen ostras que guay este contenido ha molado a la gente está siendo viral paz me motiva me motiva a continuar esto lo comentaba en un vídeo hace un par de años ya también a youtube le gusta sangre nueva sangre fresca en su plataforma si mantenemos bien motivado a un creador nuevo que está además haciendo un contenido que conecta mejor con su audiencia porque es joven porque en fin porque está más fresco etcétera y sabe leer también las estadísticas y las analíticas va a seguir creando por lo general por lo que estoy viendo la tendencia que veo va a seguir creando un contenido que sea interesante para la audiencia y que puede mantener unos números bastante buenos relativamente buenos y quizá no con tanto pico pero bastante bueno entonces para mí un parámetro que para mí define mucho mejor la importancia quizá no las dimensiones de un canal pero la importancia de un canal la relevancia del canal son las visualizaciones que tiene en los últimos 30 días yo pondría esta información más visible quizá haría pondría el nombre del canal número de visualizaciones y luego ya en pequeñito a lo mejor pondría 1.42m suscriptores ya está 1,42 millones de suscriptores y ya está y luego también el otro cambio que haría yo esto ya si es más objetivo es simplemente es súper fácil de hacer es poner simplemente una pestañita que ponga directo y que la gente pueda entrar ahí y que te vea en directo fin ya está y que ponga creatubes espérate no youtube.com barra creo que era no creo que era c barra o te vale simplemente con el nombre de usuario anyway youtube.com barra creatubes barra directo fin y ya está tienes una idea que es único para ti porque tú tienes que poner un nombre que no esté tomado anteriormente es decir sería creatubes por ejemplo en el caso de creatubes yo tengo creatubes ¿vale? porque no estaba cogido anteriormente y poner simplemente barra directo ya has convertido youtube en twitch y te ha costado cinco líneas de código básicamente poner el html y el cs o lo que estén utilizando para poner la pestañita ahí de directo que te ponga ahí directo te lo ponga a lo mejor en rojo super guay con colorines para que la gente pueda entrar y simplemente que sea un canal una pantalla que sea simplemente para hacer streaming fin de la historia no tienes que hacer un streaming tú programando un vídeo no sé no sé cuánto no lo dejas ahí en esa pestaña y ya está y vas a tapar seguramente la sangría de gente que se va a ir a twitch porque twitch técnicamente funciona mucho mejor que youtube para esto lo habéis comprobado ahora mismo porque he tenido que reiniciar el directo y lo que he hecho simplemente ha sido cortar el directo y reiniciarlo y ya está y no ha pasado nada porque estamos en el mismo directo estamos en twitch.tv barra creatubes fin pues eso es una cosa que yo he hecho en falta en youtube y que me gustaría que implementarían implementarán y estoy viendo que seguramente yo creo que en youtube están muy nerviosos porque mucha gente se está yendo a otras plataformas se está yendo a twitch es una plataforma mucho más golosa hay más money ahí también se está moviendo mucho más dinerico ahí y entonces eso la gente pues lo está viendo y están huyendo de youtube está viendo una huida despavorida de creadores de youtube a twitch racing dice que se rumorea eso dice roman 8208 el algoritmo de youtube se ha convertido en skynet el algoritmo de youtube yo creo que yo siempre he pensado que el algoritmo de youtube funciona de la manera menos peor posible eso es como decimos lo de la democracia es el menos peor de las opciones de organización social política y yo creo que youtube el algoritmo que utiliza es lo menos lo menos injusto posible pero a veces la caga obviamente ¿por qué? porque es una plataforma tan vasta tan grande tan enorme con tantos canales que ¿cómo vas a darle tu visibilidad una visibilidad justa a todos esos canales que están subiendo contenido? pues ese es el gran dilema que tienen en youtube ¿qué hacemos? nos basamos en las últimas visitas la visita de los últimos 30 días si tienen muchas visitas subimos la visibilidad aplicamos otro baremo que sea el número de suscriptores aplicamos un baremo que sea el número de likes con respecto a dislikes de los últimos 5 vídeos o de los últimos 10 vídeos pues básicamente lo que hacen es un cóctel que es el algoritmo el famoso algoritmo eso es un algoritmo básicamente hacer un cóctel con todos estos parámetros estos baremos y meter condiciones condiciones si un canal es más no sé qué no sé cuánto si un canal es blan 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 eso es un algoritmo básicamente y ya está que luego ya se ha ido refinando con la red neuronal no sé qué no sé cuánto en fin una movida del copón ¿qué pasa? pues que youtube intenta que sea lo menos injusto posible pero a veces pues la caga lo que pasa es que si es verdad que volviendo al tema de que he visto de youtubers del gremio decir que es que mi último vídeo que he subido ha sido una cagada ha tenido menos visitas que ninguno y luego veo el vídeo y veo que tiene 5.000 visitas 6.000 visitas 7.000 visitas 14.000 visitas en 24 horas y digo yo tronco ahora mismo tal y como está youtube te puedes dar con un canto en los dientes yo personalmente yo creatubes Pedro para que un vídeo mío tenga 4.000 visitas en 24 horas a día de hoy es complicadísimo tiene que ser no sé ahora mismo estoy preparando de hecho estaba preparando un vídeo que creo que va a estar muy guay creo sinceramente que va a ser de los mejores vídeos que he hecho sobre cine y sin embargo si llego a tener más de 1.000 visitas en la mañana siguiente si a la mañana siguiente yo siempre me levanto a la mañana siguiente y veo más o menos por donde han ido los tiros y si al levantarme a la mañana siguiente veo que el vídeo está en las últimas 5 o 4 posiciones me doy ya casi por por feliz por contento porque el vídeo más o menos ha sabido llegar a la gente ¿qué pasa últimamente? ¿qué es lo que estoy viendo últimamente con los vídeos de YouTube? ¿qué subo? pues que primeramente tienen una están colocados en una escala un poquito más baja están suelen estar el 5 el 4 el de Filmora por ejemplo funciona muy bien los vídeos de Filmora normalmente funcionan muy bien y estaban creo que estaban en segunda posición y luego lo que hacen es subir cuando pasa el tiempo la tendencia es un poco el número gris o sea el número gris el grafiquito gris este que te va diciendo la media de lo que va subiendo va bajando 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 sin embargo los últimos vídeos que estoy subiendo van y luego van subiendo un poquito poquito a poquito entonces la tendencia que veo últimamente es que parece que YouTube uno de los cambios en algoritmo eso es una cosa nueva que estoy contando y es pura especulación basada si bien es cierto en mis observaciones en los últimos me atrevería a decir que 8 o 9 quizá no tantos 5 o 6 vídeos lo que veo lo que estoy viendo esto podría ser otro cambio que han metido en el algoritmo es que parece que YouTube ya no da tanta preponderancia a lo que viene siendo el spike del principio de los 24 horas primeras cuando publicas el vídeo sino que le da importancia al primer a la primera hornada de videntes del vídeo de la audiencia y luego parece que empieza con el paso del tiempo empieza a darle un poquito también de movimiento parece que no lo deja morir el vídeo como hace casi siempre sino que parece que le damos movimiento al vídeo cuando pasa 4 o 5 días 4 días 5 días 6 días aproximadamente el vídeo va escalando posiciones además lo he visto sistemáticamente el vídeo empieza a escalar posiciones 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 y de hecho ahora el de Filmora creo que está o el segundo o el primero creo el de Filmora no el último que he subido entonces dice ¿sabes cuándo saldrá la versión definitiva de DaVinci de Sol 17? pregunta Racing 666 no tengo ni idea tío no tengo ni idea y ojalá lo supiera la verdad es que son bastante herméticos desde Blackmagic pero yo creo la verdad es que lo vemos ya pulido en Twitter está la peña super ya enfadadísima diciendo tío sacad ya la versión definitiva sacad la versión final ya leche porque está bastante pulida ya aunque faltan algunos flequitos para cortar para retocar ahí pero yo creo que no más tarde de un mes probablemente veremos ya la versión definitiva de DaVinci de Sol 17 me encantaría verla ya al menos dentro de una semana o dos semanas porque quiero sacar el curso ya quiero sacar el curso actualizado en serio tengo muchas ganas de sacar el curso ya actualizado de DaVinci de Sol y creo que cuando lo tengamos pues probablemente en un dos semanas aproximadamente dos semanitas dos semanitas y pico pues tengamos ya el curso ya completo de DaVinci de Sol es posible esto también lo anuncio aquí lo hago una siempre se me olvida la palabra leche una primicia que seguramente pues estaré a lo mejor una semanita o quizás si me veo muy apurado a lo mejor dos semanitas sin subir vídeo en Youtube porque estaré ahí a full con el curso de DaVinci porque quiero que quede lo mejor posible pero eso todavía no lo puedo garantizar volviendo al tema youtubers pues lo que decía que la tendencia ahora mismo es que Youtube está cagándola mucho con muchos creadores que tienen muy buenos números estamos hablando del caso paradigmático de C de Ciencia que es un canal que tiene la friolera de 1,42 millones de suscriptores y luego tiene fíjate lo que tiene aquí en los últimos 30 días 720.000 visitas y ha bajado un 34% fíjate la tendencia que tiene que es un poquito a la baja luego tenemos aquí que está bastante estancado el número de suscriptores de su vida por eso digo que este número ya es cada vez menos relevante mucha gente me dice tío tienes casi 250.000 suscriptores y digo yo y que tío y que es que no no es relevante ojalá ojalá lo fuera ojalá fuera relevante y se tradujera luego en visitas pero es que no es así es que no es así y luego quería contraponer este este canal a otro canal que se llama que es el canal de Alejandro Pérez no sé si lo conocéis es un canal sobre tecnología y este caso también es muy paradigmático el mío también es muy paradigmático también lo he mencionado en otras ocasiones en youtube que es un canal en el que tengo yo creo la disparidad más bestia de todo youtube de número de suscriptores y luego de seguidores en otras redes sociales ojo no he falsificado nada no he falsificado ni el número de suscriptores en youtube ni en instagram ni en ninguna plataforma además es súper difícil falsificar seguidores en youtube porque youtube es muy inteligente recordemos que está google detrás que de eso sale un rato y los elimina sistemáticamente de hecho muchas veces no sé si pasa con mira aquí tenemos un ejemplo magnífico ¿veis esto? esto pueden ser bots básicamente ay no recuerdo como se hacía el zoom ah no recuerdo como se hacía el zoom creo que era con control es que no quiero cagarla ay 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 como era el la lupa tío ah no quiero cagarla porque a ver si voy a meter una combinación rara que que me aplique que haga algún cambio en el OBS o lo que sea pero es que no no quiero cagarla pero había una combinación no sé si era la tecla windows m no windows m no ya ves ya la he cagado ya la he cagado windows y no esto es mi esto es a ti que te abre las propiedades tuyas de mi aquí tengo yo mi cuenta antigua por cierto mi cuenta antigua de gmail que la tengo que actualizar windows w es que no recuerdo cual era tío cual era cual era la combinación para hacer la lupa ah control a windows y más muchas gracias tío racing ah maravilloso maravilloso muchas gracias muchas gracias se puede hacer más ah maravilloso perfecto vale aquí lo tenemos número de suscriptores ah mira y se puede mover también perfecto y luego también aquí tenemos el número de suscriptores totales semanal que aquí tenemos un subidón no sé que no sé cuánto y aquí tenemos menos mil que ha pasado aquí aquí tenemos subidón y aquí tenemos bajón que ha pasado aquí esto no lo ha hecho él seguramente esto no lo ha hecho él él no ha contratado voy a meter ocho mil bots de estos de cuentas falsas de youtube para que se suscriban no esto esto muchas veces son bots que están ahí y están en youtube y youtube los fulmina los fusila por completo entonces tenemos a lo mejor una subida muy bestia de suscriptores y luego tenemos aquí menos mil suscriptores entonces lo que ha hecho aquí youtube ha sido equilibrar el número de suscriptores con los que ha matado básicamente los suscriptores que ha matado los bots o cuentas falsas o cuentas abandonadas etcétera etcétera que han eliminado que ha eliminado youtube de la plataforma así que es súper difícil hacer esto en en youtube por eso digo que yo no he falsificado nada y he perdido un poco el hilo de lo que estaba hablando básicamente que mi caso es uno de los casos más raros de youtube pero quería comentar el caso de alejandro pérez porque en contraposición al caso de c de ciencia el caso de alejandro fíjate que aquí tenemos un canal de 1,42 millones de suscriptores y sin embargo tiene 720.000 visitas en los últimos 30 días y sin embargo alejandro pérez tiene aquí 349.000 suscriptores no tiene ni una ni una sexta parte ¿no? del 3x618 bueno más o menos una entre quinta ¿no? estamos hablando de 1,42 entre cuarta y quinta parte una cuarta parte de lo que tiene c de ciencia y sin embargo boom 1,86 millones de visitas en los últimos 30 días y para mí es muy paradigmático también este caso me gusta analizar muchísimo los canales de youtube desde el punto de vista numerario iba a decir numérico me gusta mucho este canal es muy paradigmático la verdad es que lo sigo bastante me gusta bastante fuera parte de todo esto del análisis me gusta bastante este canal y fíjate aquí tenemos una tendencia a la alza mayormente aquí tenemos el pico que ha tenido todos los canales en mayo de 2020 evidentemente con el tema de la pandemia etcétera etcétera y si bien es cierto que los suscriptores más o menos han ido bajando en general la tendencia tenemos a baja pues aquí está muy estable y es muy paradigmático como digo este caso porque Alejandro Pérez hace siempre el mismo vídeo si te paras a pensar si te paras a analizar los vídeos que sube Alejandro Pérez los vídeos que sube son casi todos iguales son fotocopias hablo del ámbito de la factura técnica vale he hecho aquí una pantalla completa para que me veáis como me rasco el ojo hablo del punto de vista de factura técnica de estructura digamos externa que tienen los vídeos son todos vídeos que están todos cortados por el mismo patrón una voz en off diciendo hola a todos no sé que no sé cuánto en el vídeo anterior abrimos no sé que no sé cuánto o lo que sea analizando un móvil analizando un gadget tecnológico una chuchería tecnológica como he dicho anteriormente etcétera etcétera pero él la verdad es que el mundo de la tecnología es un poco diferente el mundo de la tecnología es un poco sui generis en ese aspecto porque claro no paran de salir cosas nuevas y a poco que tengas un estilo muy establecido y muy fijo siempre que no vayas haciendo cosas muy diferentes que no vayas tocando muchos palos diferentes etcétera etcétera vas a tener mucha estabilidad vas a tener mucha estabilidad en cuanto a números eso es lo que yo he visto aquí pero en el caso de Alejandro Pérez es muy bestia tío porque es fíjate es que es casi horizontal tío es que es casi horizontal es casi horizontal el número de views de visitas que tiene semanales Alejandro Pérez esto es una balsa de aceite una balsa de aceite como dicen esto es la tranquilidad a la que aspira cualquier youtuber cualquier youtuber que está ahí súper frustrado que no sabe lo que hacer etcétera etcétera y este chico subiendo vídeos sobre tecnología cortados casi todos por el mismo patrón sin innovar demasiado con cada vídeo y sin reinventarse demasiado con cada vídeo este chico tiene muchísima estabilidad ¿cómo es eso? si youtube se supone que mucha gente está diciendo es que youtube premia el sensacionalismo o que o que te sepa reinventar o que sepas saber lo que sabe tu audiencia ah amigo amigo amiga has dado ahí la clave has dado ahí la clave del debate dar saber exactamente qué es lo que quiere tu audiencia para para hacer los vídeos ah te ha dicho anteriormente algo antes el guau ha dicho algo racing 666 anteriormente algo lo digo porque estoy intentando montar un pc para jugar y editar me falta lo más importante cpu gráfica placa uff pues está la cosa muy complicada hoy en día a día de hoy febrero 2021 para el tema sobre todo para el tema gráfica amigo y así empezar con tu curso con 64 GB de RAM a 3216 GB por 4 es suficiente para 4K y 6K grabación de vídeo con drone por supuesto tío incluso con la mitad te digo yo que funciona perfecto bueno perfecto no vamos a tener a lo mejor si metes un efecto y te mueves un poquito más rápido de lo habitual el cursor te va a lo mejor tardar un poquito en tomar la imagen en que se vaya la imagen pero poco más a poco que tengas una buena cpu una buena tarjeta gráfica y un buen disco duro ssd o nvme se va a mover sin problemas amigo pero lo que está bien es que con esta placa si vas a pillarte un pc para jugar y editar píllate una placa que tenga muchas ranuras de ram y que sea muy ampliable el mío creo que llegaba no sé si eran hasta los 128 hasta los 64 ahora mismo tengo 32 y seguramente lo ampliaré en el futuro ya simplemente porque vaya un poquito más desahogado y seguramente lo ampliaré lo pondré en en 64 gigabytes ¿qué pasa con el tema de las gráficas? pues que está ahora mismo todo el mundo utilizando las gráficas para minar criptomonedas entonces está diciendo ahora Nvidia que va a sacar la próxima tarjeta RTX capada para que no se pueda minar criptomonedas y sea solo única exclusivamente para jugar a juegos o para trabajo creativo editar vídeo o lo que sea entonces es un mal momento ahora mismo para comprar componentes porque por lo visto está escaseando muchísimo el stock de tarjetas gráficas y están he visto el otro día estuve mirándolas y estaban muy subidas de precio porque está todo el mundo ahora mismo subido al carro con la fiebre que hay ahora mismo con el tema de criptomonedas recordemos para quien no lo sepa que ahora mismo el tema de criptomonedas está sufriendo un boom bestial y está haciendo que muchísima gente se suba al carro de minar bitcoin o minar ethereum ¿cómo se mina los bitcoin o los ethereum? pues con tarjeta gráfica necesitamos GPU potente bla 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 se están montando granjas los chinos sobre todo se están montando granjas de de minado con GPUs y están ahí a lo bestia entonces claro hay falta de stock de hecho yo tengo una tarjeta gráfica un poquito antigüilla que por lo visto se está poniendo muy de moda para esto y probablemente estaba pensando en venderla estaba pensando en especular con ella no es broma es broma la utilizo para el pc que tengo en el segundo set del que he venido hoy por cierto con la bicicleta y he vuelto ahora y es posible que se vea con un poquito de stackato la imagen que no se vea lo más todo lo fluida pero bueno esto tampoco me preocupa demasiado lo que me preocupaba era sobre todo el tema del sonido a ver vamos a ir de nuevo al directo al directazo que tenemos aquí en twitch por cierto cuanto llevamos ya si va un poco a periodo frames pero bueno se ve razonablemente bien esto también pasa muchas veces con el tema del gato el gato a veces se le va la olla a mi gato a mi gato se le va la olla y pierde un poco los frames a veces no se por qué tendría que echarle un vistazo pero bueno básicamente lo que quería comentar quizá tenía que poner el número de frames fijos poner en pareja el tema de los fps de salida porque seguramente tenga algún problemilla con ese aspecto pero básicamente eso era lo que quería comentar sobre el tema youtubers que mi conclusión es que si lo que estaba comentando aquí de Alejandro Pérez que ese es un caso paradigmático quizá una rareza sobre un canal que innova poco que suba un contenido muy atractivo muy interesante sumamente interesante yo lo sigo bastante pero que se ha creado una autoridad muy potente es un youtuber muy respetado del ámbito de la tecnología y ya con eso ya tira para adelante y ya está no tiene que hacer mucho más él está ahora súper tranquilo haciendo sus vídeos y ya está nadie le molesta él sube sus vídeos sin dar la cara sin mostrar su cara y está ahí muy tranquilo y ya está y entonces claro este tipo de cositas pues te dejan un poquito mosca y dices tú pero entonces este tío ha conseguido esto y luego C de Ciencia que es un canal que tiene mucho alcance que es muy viral que ha tenido muchas cosas que han llegado muy lejos a ver este tío tiene 81 millones de visitas totales no sé C de Ciencia 115 millones pues anda más o menos a la par con la sabedad de que tenemos ahí una diferencia de suscriptores considerable y entonces claro los paradigmas de los que yo hablaba pues eran estos dos y luego tú te preguntas ¿qué hago? hago un contenido me centro en crearme una autoridad simplemente y crear un contenido más aburrido entre comillas pero que sea más solvente y que simplemente pues transmita un conocimiento y ya está porque no olvidemos que Alejandro Pérez hace este tipo de contenido simplemente un contenido así riguroso súper riguroso y ya está de tecnología o innovo con cada vídeo no me estanco en una cosa estoy mirando las analíticas para ver lo que quiere la gente voy cambiando un poco de perfil de los vídeos voy innovando en cada vídeo en la factura técnica visual cambiando elementos haciendo cosas diferentes diferentes tipos de tipologías de vídeo etcétera etcétera ¿qué hago? ¿qué hago? porque eso mucha gente se lo pregunta muchos youtubers se preguntan y dicen es que no sé qué hacer para llegar más lejos en YouTube no sé qué hacer para aumentar el alcance de mis vídeos para subir el número de visitas pues tío mira yo el consejo que te daría a día de hoy febrero de 2021 estamos a día 20 ya o 19 19 de febrero de 2020 el consejo que te daría es que hagas lo que te salga del alma lo que te salga del sobaco lo que quieras en serio lo que te haga sentir más cómodo o cómoda a la hora de motivarte también para subir contenido para subir vídeos haces un canal de YouTube en 2021 para dar el pelotazo para convertirse en el próximo Rubius para mí es un error clamoroso es un error es un error esto a ver YouTube ya no ya no estamos en 2012 no estamos en 2011 no estamos en 2013 desgraciadamente y esa época ya pasó YouTube está muy masificado hay muchísimos creadores subiendo contenido y YouTube no puede darle visibilidad a todos esos contenidos a todos esos creadores entonces ser el próximo Rubius es muy difícil ah pero es que Ibai ya pero es que Ibai viene también mucho de Twitch también le ha venido muchísima gente de Twitch él tiene mueve muchísima gente gracias a Twitch ah pero es que Luisito Comunica es que Luisito Comunica lleva desde 2013 o 2012 subiendo vídeos religiosamente casi hace poco estuvo casi cada día subiendo vídeos si bien es cierto que a lo mejor ha bajado un poquito vamos a ver como está ahora Luisito yo creo que ha bajado un poquito Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica uy he puesto Luisito me ha salido un canal que se llama Luisito le eche Luisito Comunica ha subido ha subido y ahora está en los 123 millones de visualizaciones en los últimos 30 días este chico es un youtuber que ha estado peleándose todos los días durante cuánto lleva con el canal 9 años ya 9 años subiendo vídeos antes cada semana creo que lo hacía luego ha estado subiendo vídeos cada día etcétera tiene ya creado un imperio con su canal este tío era un youtuber que creó youtuber que se creó su canal de youtube como un fin y no como un medio como por ejemplo pues Auronplay Rubius Ibai no no consideraría yo a Ibai un youtuber aunque evidentemente tenga muchísimo alcance pero estos son los youtubers que todos conocemos los youtubers que siempre han estado subiendo vídeos para youtube porque youtube le funciona muy bien y han ido subiendo con mucha continuidad han sabido reciclarse también han sabido adaptarse también a los cambios que ha habido durante todo este tiempo y se han creado pues su base de suscriptores de seguidores que ha hecho que tengan ahora este volumen estas dimensiones pero hoy día ser un Luisito Comunica convertirse en un Luisito Comunica es muy complicado muy 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 complicado que seguirá viéndolos no digo que no pero es muy complicado y sobre todo hacéis un canal pensando en esta idea de quiero ser el próximo Luisito Comunica quiero ser el próximo Ibai quiero ser el próximo Rubius es un error es un error en el que no puedes caer youtube tiene que ser un medio no un fin esto es otra de las cancioncitas que siempre con las que siempre doy la tabarra en youtube y en twitch también en twitch también lo digo youtube tiene que ser siempre un medio para llegar a otra cosa para llegar a una página web para llegar a un proyecto que tengas digital que gire en torno a youtube y a tu negocio online yo lo hago así yo lo hago así y a mi me funciona y yo creo que si tu lo haces como lo hago yo te va a funcionar a ti también por eso con el curso de youtube y tu página web quería colartela ahí quería colarte ahí el curso de youtube madre mía cuanto llevamos ya son las 8 y 20 ya no la madre del cordero una hora y 13 minutos de directo madre mía vale vamos a ir ya cerrando ya este directazo como digo youtube como medio y no como fin es para mi el enfoque que tiene que tener un canal dedicado a casi cualquier cosa a menos que sea yo que sea videojuegos o no sé algo parecido si yo hiciera un canal de videojuegos yo creo que ya me abriría un canal de twitch en lugar de un canal de youtube pero para videos de conocimiento de cosas te pongo un ejemplo que siempre pongo el ejemplo que puse en el curso eres un tío que se dedica a vender antenas parabólicas pues tío ponte a hacer tutoriales de cómo funciona el deco de no sé qué o la antena parabólica no sé qué o cómo orientar tu antena parabólica para captar el satélite astra cómo hacer no sé qué no sé cuánto etcétera etcétera eso es para un tío que tenga una tienda de antenas parabólicas porque así vas a hacer que vas a generar atracción para que la gente vaya a tu canal a tu canal no a tu página web o a tus redes sociales o a lo que sea que tienes un canal que tienes un negocio sobre yoga por ejemplo una escuela de yoga pues ponte a hacer vídeos sobre yoga sobre cómo hacer yoga para estirar músculos después de haber estado ocho horas sentado en una oficina cómo hacer movimientos de yoga para empezar el día para fin de semana para vacaciones para viajes no sé qué no sé cuánto esto está aquí tío o tía está aquí en tu cabeza es lo que tienes que empezar a ponerlo a echar humo para pensar cositas para que pueda generar atracción generar también un interés en el espectador y que ese espectador luego vaya a lo que tú quieres vender realmente y eso es lo que luego te da libertad para que tú puedas como he dicho anteriormente pensar en lo que quieras para hacer tus vídeos que no estés que no seas un esclavo de las analíticas que no seas un esclavo del algoritmo no sé qué no sé cuánto si es verdad que si tienes menos visitas menos gente luego va a ir a tu página web etcétera pero si trabajas también tu página web vas a generar un flujo de gente también desde otros orígenes gente que esté buscando clases de yoga en google gente que esté buscando parabólica no sé qué no sé cuánto un modelo determinado en google etcétera etcétera SEO posicionamiento no sé qué no sé cuánto en fin hay una ecuación ahí muy complicada pero que no es indescifrable que simplemente es conocerla y ya está y la gente esa que se queja de que ay es que youtube no sé no sé cuánto deja de quejarte por eso es decir lo digo lo digo un poco con dudando un poco sobre lo que estoy diciendo porque yo podría caer en eso en el futuro próximo quizás si youtube empieza a maltratarme ya de verdad a mí porque yo es verdad también que no tengo los mismos números que tenía anteriormente y que muchos youtubers también les pasa lo mismo pero yo dejaría de quejarme tanto y empezaría a ver qué es lo que está haciendo la gente a qué otros vídeos va la gente también es importantísimo también saber esto a qué otros vídeos va la gente cuáles son los hábitos de consumo de la gente la gente se está llenando a twitch para ver contenido relacionado con videojuegos pues a lo mejor para jugar a videojuegos quizá youtube no sea la mejor plataforma sino twitch o instagram para publicar cosas relacionadas con restaurantes con tienda de ropa lo que sea me centraría también en ver lo que ve la gente en espiar lo que ve la gente después de ver tus vídeos que eso es una analítica que tenemos en youtube nueva que es súper valiosa cuáles son las tendencias también de tu mercado de tu ámbito también y qué es lo que hacia dónde va youtube hacia dónde va youtube en general hacia dónde van los otros creadores que están subiendo contenido en youtube me estabas comentando aquí racing 666 y ssd tengo dos ah dice pensaba en un 5800 y una 3080 pues es una opción fantástica ah dice me tengo que ir esta otra directa y nos veremos en otro vídeo youtube muchas gracias por haber estado ahí oye te respondo por aquí si quieres verlo luego vale si quieres verlo después de cerrado este directo el vídeo se queda aquí durante creo que eran 90 días y luego también se sube a youtube vale racing 666 dices que tienes ssd tengo dos sata tres uno de un tera pensaba que uno usa una para caché de da vinci o archivo de proyecto y otro de dos teras para instalar los juegos un m2 de 500 gigabytes que no sé si usarlo para caché o archivo de proyectos ya decidiré que hacer y un hdd de 1.5 teras para guardar los proyectos finalizados y me falta un nvme para sistema operativo y programas aunque igual es pasarse demasiado y el mes que viene seguramente tenga un NAS para almacenar todo en un sitio y quitar los discos duros externos pues tienes una configuración muy parecida a la mía tienes una configuración muy parecida a la mía y yo lo que hago es utilizar el nvme voy a mirarlo voy a asegurarme de que lo tengo así preferencias en usuario lo tengo vamos a ver lo tengo en el otro disco duro lo tengo en el otro disco duro que no es el nvme pero el resto de cositas la aplicación el caché el almacenamiento lo tengo en el disco duro SSD en el SSD Samsung pero el programa y el sistema operativo lo del resto del programa lo tengo todo en el nvme nvme no en el SSD madre mía con las siglas aquí madre mía luego ya respecto a este proyecto en particular en el que estoy trabajando los ajustes las opciones generales la caché la tengo también en el SSD efectivamente si es que eso ya lo cambié hace poco porque mantenía la otra estructura que tenía de discos duros pero lo cambié al SSD así que por ahora tiro con eso y te puedo decir que el rendimiento es brutal brutal es muy bueno es mucho mejor que el ordenador que tenía anteriormente no sé yo si a lo mejor con 64 GB y una gráfica más potente pues te iría mejor obviamente sí seguramente y una cosa en la que hago hincapié muchísimo y que nunca te olvides actualiza los drivers de la tarjeta gráfica porque son muy importantes tenerlos actualizados para sacarle aún más rendimiento a la tarjeta gráfica y que vaya mucho más fluido cada autorización que saca además NVIDIA con cada autorización que sacan le pegan un salto de rendimiento bastante bueno muchas veces a la tarjeta gráfica exprime mucho mejor todo su jugo y hace que funcione mucho mejor así que nada más básicamente ha sido todo un poco embrollado me he liado un poco hablando mezclando muchos temas y muchas cositas pero ahí queda ahí queda mi punto de vista sobre el tema YouTube los youtubers cansados lo tenía aquí puesto hay que reinventarse no hay una fórmula mágica lo que tenía yo aquí puesto es que no hay una fórmula mágica para llegar más lejos lo que decía anteriormente los vendegumos con este curso vas a triunfar vas a ser el próximo Rubius no o sea no te creas nada de eso eso es no mentira porque mentir no creo yo que sea mentira pero es muy irreal eso es muy 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 optimista eso es muy lejano a un escenario realista porque nadie tiene la clave de cómo funciona esto nadie tiene la clave de cuál es la clave para triunfar en YouTube dice la versión estudio mejor que el gaming aunque pierde dos o tres fotogramas dice Racing la versión estudio de los drivers de NVIDIA hombre si vas a dedicar los 50-50 para jugar a juegos quizá me haría con la versión gaming básicamente los drivers gaming son yo diría que es la versión beta y la versión estable de los drivers la versión beta se actualiza un poquito más a menudo y luego esa versión la pasan a la versión estable que es la versión estudio básicamente de NVIDIA eso es lo que yo tengo entendido que hace un poco NVIDIA y es que la versión si te fijas la versión gaming se actualiza más a menudo y la versión estudio se actualiza menos a menudo entonces yo creo que la versión estudio es una versión estable como he leído por ahí los foros en Reddit creo que lo leí son una versión más estable y la versión gaming es una versión un poquito más loca una versión un poquito más adaptándose a los nuevos juegos que salen a los parches que salen y haciendo ahí parcheando un poquito el driver para adaptarse a todo esto y luego ya pues lo van consolidando en la versión estudio así que no hay mucha diferencia pero yo siempre tengo yo tengo los drivers estudio instalados aquí yo siempre he utilizado los estudios incluso para jugar y tampoco he notado mucha diferencia de rendimiento y poco más chicos y chicas creo que no me dejo nada en el tintero creo que quiero también que esto sirva un poco como un una inyección de moral inyección de moral pero pero un una palmanita de la espada de la gente que lo está haciendo bien en youtube que está ahí en youtube y la gente que está subiendo vídeos en youtube y que por y que con 14.000 visitas en un canal que tiene que tiene a lo mejor 100.000 suscriptores dicen que tío es que estos números son muy bajos no son tan bajos en 2021 no son tan bajos ya te lo digo yo yo he analizado muchísimos canales de estas de estas dimensiones y también de este ámbito teniendo en cuenta que no eres un Luisito Comunica teniendo en cuenta que no eres un youtuber probablemente dicho no son números tan bajos tío o tía y que te puedes dar con un canto de los dientes y tío que esto también puede ser un poco de ánimo también para que para que sigamos haciendo cosas porque youtube es un mundo también muy bonito y me da mucha pena que mucha gente también que sigo y que me gusta muchísimo hemos hablado de cedeciencia pues que digan ahora que están desmotivados y que están estresados porque están ahí dependiendo de un algoritmo están ahí que no duermen porque no saben si su vídeo va a funcionar o no por culpa de estas modificaciones que mete youtube de forma continuada y que hacen que sus canales tengan menos visibilidad entonces que vas a hacer por ejemplo con un cedeciencia lo vas a pasar a twitch es que son coordenadas completamente diferentes son esquemas son estructuras completamente diferentes por ejemplo imagínate un quantum fracture en twitch evidentemente tendría su tracción porque él tiene muchísimos seguidores y muchísimas visitas en sus vídeos pero ya es que no es lo mismo porque a mi me gusta un vídeo de quantum fracture porque aparte de la explicación más o menos rigurosa más que menos rigurosa tenemos unas animaciones que son increíbles que están súper bien hechas una factura técnica en los vídeos que son para enmarcar muchas veces y entonces eso se perdería un poquito en twitch a menos que hagas una televisión y que subas programas grabados en twitch que eso se puede hacer por supuesto pues sería no sé sería un poco extraño que cambiara porque es otro medio es otra manera también de comunicar y muchos canales tienen difícil traducción desde youtube hasta twitch así que nada amigos y amigas eso ha sido todo por este directazo madre mía madre mía madre mía una hora y 24 minutos vamos a dejarlo ya por aquí aunque esté aquí un poco ha bajado los frames por segundo ha bajado los frames por segundo un efecto interesante pero bueno yo en mi pantalla me veo súper fluido creo que lo tengo a 50 y poco más amigos y amigas ya nos emplazamos a un próximo directazo la semana que viene en la que vamos a hablar de cine estaremos ahí con Alejandro Granja mi gran amigo Granja y ya nos vemos el próximo viernes madre mía que cara de cansado tengo madre mía pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde hora peninsular española 12 de la mañana hora de Ciudad de México para tener un poco cubierto varios usos horarios los más comunes del público hispanohablante y lo dicho nos vemos la semana que viene muchas gracias por haber estado ahí nos vemos en directo en diferido en youtube en el canal secundario recuerdo que están ahí subiéndose los vídeos de los directazos que voy subiendo y que voy haciendo y también estamos en el podcast en toda la plataforma de podcast habida así por haber estaremos ahí también dentro de un par de días dentro de 4 o 5 días estamos ahí subiendo los podcast cada semana y ya nos vemos el próximo martes en youtube y el próximo viernes en twitch hasta luego adiós adiós amigos y amigas adiós adiós de tener transmisión a la de una a la de dos a la de tres chao